¡Suscríbete! Mi amado esposo ¿Cree que este distrito le pertenece? Los Borgia se lo han dado Antes hacía rótulos para los puestos de mercaderes Pero ahora difunde mentiras para los Borgia Y pega a quien se le interpone Como tú ¿Dónde está? Pasa el día encerrado en su taller Pero yo sé cómo hacer que salga Vale Haz que Augusto o Berlín se le dé a su taller arrancando los carteles de propaganda Luego búscale y mátale ¿Cómo? Arranca los pasquines que ha colgado por el distrito Su orgullo no lo consentirá Eso haré Vale Pues vamos a matar al marido de esta mujer que... Le ha pegado una buena paliza Augusto o Berlín Augusto, Augusto, te queda poco de vida, amigo Bueno, de amigo nada, que estás al servicio del Borgia Eres un mierda Vale, vamos a arrancar la tontería esta, ¿no? ¿Quién quiere que arranque? Por mucho dolor que tengas, yo puedo aliviártelo Ah, esto de aquí, ¿no? Era un toro eso Era un toro, era un toro eso Bueno, sigamos Hay otro por aquí, a la derecha Por todos los... ¿Qué demonios está trabajando? Sí, no sé, no sé qué... Qué publicidad de los Borgia son estos toros Pero vale, sí Acabo con los carteles Acabo con los carteles y que venga Que venga, que lo estoy aquí esperando Vale, vamos por aquí Aquí hay otro Tercero Puerta pincheada Puerta pincheada, a lo mejor tenemos que venir por aquí en algún momento Para... Para la máquina esta de Leonardo, ¿no? Nos queda una máquina de Leonardo también por hacer La verdad que he ido dejando lo secundario, ¿no? Y al final, pues... Es que por un momento pensé que lo iba a dejar sin hacer, ¿no? Pero dije, oye Es que me están quedando muy poquitos episodios Eh... Podría... Espera, ¿qué, qué, 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 qué? Eh... Que alguien me explique No, de verdad, te lo digo Que alguien me explique por qué estos dos han dado la vuelta de repente Si lo he decidido asesinar tranquilísimamente No sé qué estaba diciendo Sí, que... Había visto que de historia Me habían quedado poquitos episodios para la serie en YouTube Y he dicho, mira, pues... Hacemos... Hacemos lo secundario Que... Oye, que está guapo, ¿no? Está guapo también, sí Hombre, no os he puesto cómo consigo todo el dinero Ni os he puesto cómo reconstruir absolutamente todo Eso ya me parece demasiado Mira Mis asesinos que los maten ¿No hago la sincronización completa? Pues no la hago, no pasa nada Pero por lo menos me dejaré en paz y lo hacemos rápido Venga, a Berlín Con la barba esa que me llevas De vikingo Vale, y tu mujer Voy a vivir ahora en paz Tranquilita Está loco Pues si me lo decís a mí, sí Estoy loco Estoy loco por matar a todos los templarios ¿Hay dinero aquí? Hay dinero Dámelo para mí también Dámelo para mí No te asustes, hombre Vale Chicos, completo esto ¿Qué más nos queda por hacer aquí en las afueras? Zona de la campiña El 96% construido ¿Qué nos falta? ¿Nos falta esto? Y esto de aquí, ¿qué es? Mercado de Trajano Vale, pues mira Vamos a acercarnos a este puesto de aquí Lo construimos Caballito, por favor Caballo, caballo Aquí viene Bueno, de hecho había dos Mente por acá, amigo Pero moneda asesina Otro día, ahora miramos eso Ahora mismo lo que voy a hacer es Ir a construir esto Y después de construir esto Veo que lo que estamos cerca Es lo de la máquina de Leonardo Así que venga Vamos a meternos ya en faena Con esa máquina de Leonardo La última Que no saben qué va a consistir ¿Hay en un por aquí abajo? ¿No? El tofén no me voy a tirar Lo bruto No me voy a tirar A lo bruto Que no quiero matarme Bueno, un cafrecito por aquí Lo voy a coger Aunque tenga tonterías Igual tiene algún objeto Que sí me sirva Para comprar más Vale Sí, creo que la no vale Para algo Para algo sirve Para alguna bolsa o algo Vale, edificio de grupo No sé ni a cuál le he dado Le he dado primero que aparecía Creo que he puesto ladrones ¿No? Efectivamente Ladrones Vale, bueno Pues tenemos ladrones aquí Pero vaya muy bien Los ladrones Yo me voy a ir Como digo A por la máquina Esto de aquí Y 97% Construido 97% Ah, me queda también Algo aquí Pero más Diocleciano Y algo más Nada más En principio diría Que nada más Leonardo está aquí Por cierto Vamos a visitar a Leonardo Antes de Antes de nada Porque creo que a Leonardo Le podría comprar Algo Creo que tenía Tres objetos en venta Leonardo Y que yo sepa Le solo le he comprado dos Así que vamos a ir Así que vamos a ir Rápidamente A visitar a nuestro Gran amigo Leonardo Un misión de asesino De asesino Digo De ladrón Misión de ladrón Ahí No, no Si habrá que hacerla Si habrá que hacerla Si la haré Paso por aquí Paso por aquí No me jodas Hasta arriba No me jodas Que está arriba Oye ¿Puedo saltar por ahí? Creo yo Por aquí al lado Voy a saltar Por aquí Por aquí Por aquí Leonardo Vamos a ver a Leonardo En el banquito Aquí está ¿Cuánto tiempo? Sí ¿Qué tienes para ofrecerme? Tardos venenosos Vale, pues Te la compro Te la compro Y ahora Ya cayó la noche Vuelvo pronto Es un día Prácticamente No es un día Doce horas Por lo menos Ok, muchas gracias Leonardo Pues Vamos a tirarnos Por aquí Tírate 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 Y aquí tenemos Una misión de asesinato Y vamos a hacerlo De Leonardo Pero mira Aquí tenemos una misión De asesinato Que esto es Algo rapidito Pero que vamos a hacerla también Misión que nos va a encomendar Nicolás de Maquiavelo Bueno, mis asesinos ¿Qué? Vale, muchos ya en nivel Bueno Varios en nivel 9 Y ya con la experiencia ganada Para convertirse en asesinos Y otros que poco a poco Van subiendo Podrían ponerle misiones No, no, joder Eso no era Bueno A ver Tres o multitud Y tres o multitud Tres al confiar Que nuestros rebeldes se pongan a tiro Sus tiradores más expertos Han recibido la orden De disparar a los objetivos Al vernos Pégalos y ayudarás a nuestra causa Mata a los tres objetivos En menos de dos minutos Eh, pues Vamos ya 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 Vale Que se encarguen de ese Vale Me han dado dos aquí con este Queda uno Queda uno Estoy pasando el resto de guardias Ya veis Estoy yendo rápido Por los objetivos Llegas Perfecto Y a ti te mato yo Pues mira que fácil, ¿no? Fácilísimo Por eso os he dicho que Me iba a hacerla Porque esto era Era No hay menos Vale Por ahí Por la zona ¿Qué tenemos? ¿Para mí salen asesinatos? Vamos a verlo Si hay alguno más Pues hacemos Lo hacemos Ya habéis visto Lo que he tardado Vaya Decía en menos de dos minutos Pues yo no sé si me han durado Un minuto o tres Y además En lo que voy para allá Se me va a ir recuperando La energía de De los asesinos Para poder llamarlos otra vez Vete por acá Paloma La paloma mensajera ¿Qué iba a hacer? Yo iba a mandarles Antes contratos Iba a mandarles Antes contratos ¿Tú tienes la experiencia tope? No Tú Tampoco Estos sí Venga Que se reparta ahí la experiencia A todos estos El resto los tengo ya Con experiencia tope Así que no me renta Mandarlos Y ahora Interactuamos de nuevo Yo me he salido sin querer Y le damos a Venga Misiones La mala cosecha Para los granjeros Es complicado ganarse la vida En tiempos de guerra Pero todo romano Debe cumplir con el requisito De pagar a los borgias A subir diezmo Haz que sea Haz que esa injusticia Acabe Residen a tres guardias Con la ojo oculta Vamos para allá ¿Tú ves? Sí Sí que suves Tengo lluvia de flechas No Me da a mí que esto Lo tengo que completar yo Wow Tremenda Hostia Chaval Hay que matar a algún guardia En particular Puedo realizar amputaciones Menores in situ Vale Tres guardias Pero así Tres guardias Cualquiera No vale eso No Creo que no ha contado eso Creo que no ha contado eso Ah Vale amigo Lo tengo siluido Cero de seis Todo aquí Esto es el campo Vale Vale Aquí ya se estoy esperando Aquí ya se estoy esperando Vale Mata a este Mata a este Que está en el suelo ¿Por qué no ha contado este? Lo han quitado Eh Me los quitan Que me los quitan Mis asesinos Eh Vale Lo he hecho Porque supongo Que me ha contado Como bajas con la hoja oculta Las que han hecho Mis asesinos Porque si no No sé cómo Nuevo contrato de asesinato Desbloqueados Voy a ver a Pantasilea A los barracones Eh Tengo que ir a ver a Pantasilea A los barracones Aquí hay un nuevo contrato de asesinato Eh Venga Vamos a hacer el encargo Del ladrón Que tenemos aquí delante Hola Aldo Descata Aldo De la cuadrilla de Cento Ok Y eso es Por allí Mata a los ballesteros Antes de No sé qué No sé cuánto Bueno Eh Sí Primero habrá que guarder La montañita Después Aquí he matado A los ballesteros Vale Yo creo que Nuestra Nuestros asesinos Van a ayudarnos En eso Nuestros asesinos Van a matar A esos ballesteros Sin que yo me tenga que acercar Vamos por aquí Estuviendo Son dos ¿No? Parecen ser Dos objetivos Venga Sí Matadle Venga Aquí os espero Aquí os espero ¿Eh? Aquí os espero Ya está Bueno está Es fácil ¿no? Nada Es que cuando tienes A los asesinos disponibles Facilita Facilita las cosas Vale Más misiones Es que poco a poco Son misiones cortitas Pero bueno Las vamos haciendo Eh Venga Vamos a hacer El de asesinato Este que tenemos Aquí atrás El de asesinato Este de aquí atrás Están los barracones ¿Eh? Nos lo va a mandar Pantasilea La mujer de Bartolomeo A ver ¿Qué nos quiere contar? A ver a quién hay que matar No creo que sean franceses Esos ya están Más que muertos Vámonos por aquí Fantasilea Cuéntale Vaya Eso quiere decir Que van a morir Todas Nuevos contratos Asesinatos Ah Simplemente tenía que venir A hablar Para que se activasen Esos contratos nuevos Eh Sí Sí Mira Hay uno por aquí Dos Dos Parece que dos Parece que son únicamente Esos dos Vale ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Eh Pues hay una guarida de Rómulo Por aquí En algún momento habrá que hacerla Máquina de Leonardo Por aquí En algún momento habrá que hacerla Los asesinatos Encargos de cortesana Veo uno Esto no es un encargo de cortesana Esto es el prostíbulo Encargo de cortesana Hay uno, eh Vale Encargo de cortesana Solo queda uno En principio A no ser que después de hacer este Aparezcan más Eh Los asesinatos Hay dos Nuevos Que nos han puesto Tres Porque aquí hay otro Estoy viendo en el escondite Vale, son tres Eh Lo de Cristina está por ahí Lo de Rómulo Veo uno Debería haber otro Pero en algún sitio Porque creo que solo llevo cuatro Diría que solo llevo cuatro Bueno Vale Pues vamos a ir Poco a poco Eh Vayamos Sí Vamos a ir por el Vamos a ir a por el encargo de Vamos a coger la entrada del túnel Y nos vamos a ir a por esta A por la que tenemos en casa La entrada del túnel está Ahí delante Vámonos por aquí Interactuamos Y directos al escondite A nuestro Hogar Nuestro lugar de reunión de asesinos Y ya Si nuestros Asesinos Tienen la ceremonia y tal Pues mejor A ver Me han te pusido cuatro Otras varios Para ejecutar Con el cañón oculto Interesante Vale Aquí voy a tener que Entrar y salir Aquí tengo que entrar y salir 100% Para que se active la misión Bueno Para que se active Primero para que se active La ceremonia Tengo que entrar desde aquí Para que se active Y ahora Bueno La ceremonia Y toda la pesca No se puede omitir esto No No se puede omitir A ver Que está guapo Pero a ver Cuando lo he visto otra vez Se revela en estas palabras Como que ya te sobra Actuamos en las sombras Para servir a la luz Somos asesinos Nada es verdad Todo está permitido Vale Pues ahí tenemos a nuestros nuevos asesinos Preparados Y ahora lo de la misión esta Con quien tengo que interactuar ¿No es aquí? Aquí No Sí ¿Y dónde está la misión entonces? A ver Si no está ahí Esta es la que da la calle Sí, esta es la que da la calle No Quiero la otra subida La otra que sube La otra que sube ¿Dónde está? Las otras escaleras Por favor No, por aquí no es Por aquí no es Busco Busco las otras Las que llevan al tejado ¿Dónde está de aquí? Diría que sí Voy a mirar si es en el tejado En el palomar del tejado A lo mejor Efectivamente Aquí va a estar la misión que buscaba Bueno, pues lo de la ceremonia No lo hemos jugado gratis Tampoco sabe más No, no, está bien Está bien Y ahora aquí Misiones Márcame la primera de esas misiones De asesinato Los tres amigos Para mejorar su fuerza César ha empezado a reclutar Soldados menos adiestrados Sus soldados veteranos Bien entrenados son vitales Para su éxito Encuéntralos y mátalos Vamos a por ellos Por allí va uno No, ese no es Ese es uno que lleva Correo de estos No Voy a mandar Voy a mandar a mis asesinos A que lo mate Aunque si no saquen el cadáver Quizá no vale de tanto No sé Da igual Ya lo he mandado Si lo matan bien Si no, pues Ya volverán conmigo Vámonos 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 A la agua otra vez Está lejos los soldados estos A ver Nos acercamos Por aquí no Por aquí sí Vale Los míos Deberían poder ocuparse De esos cuatro Vamos A estas alturas ya Que son asesinos Están mejorados al máximo Se pueden ocupar de ellos Seguro Podría estar allí combatiendo Es que si no pueden Me daría vergüenza Como asesinos Que muriesen Pero ya están combatiendo Hasta que no se quiten las flechas Se están combatiendo No A que la tenemos liada Y va a morir en alguno Hace todo el tonto Vale Estos van a morir también Adiós 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 Déjame pasar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Cómo? Tú Venga Patada Patada He muerto Uf Hostias Hay cuatro aquí ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una buena formada ¿No? ¿Todavía no habéis podido con estos? Ya, ya Ya han acabado Vale Los otros otros también han acabado Joder Les ha costado Se ha costado bastante Ha costado casi la vida ¿Y qué es esto? Por seguro Ah, vale Guay Eh No sé Yo no sabía lo que era Vale Vamos a la siguiente Venga La siguiente asesinato Es en Sí En esta dirección En esta dirección Así que vámonos rápidamente por allá Está lejos, eh Está un poquito lejos Vamos a tardar un poco Vamos a tardar un poquito en llegar Por favor Subidas por las paredes no He hecho que Si no lo que hacemos es tardar más Y yo desesperarme Por el pasillito este Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vamos a tener que ir por el agua otra vez No sé Hay que ir por el agua Vamos a ir por el agua Si hay que ir por el agua Vaya por el agua Ué Ué ¿Puedo subir aquí? ¿Sí? Vale Vale ¿Ya veis? Gracias Pasa por aquí Madre mía Si está lejos Por favor Las misiones Una de otra Muy separadas Aquí Yo creo que no merecía la pena Buscar un viaje rápido Un poco mirado Si viene ninguno cerca Y caballo tampoco Tal cantidad de gente Y con pasillos tan pequeños Vamos, vamos, vamos ¿Con qué chocas? Si subís a por las paredes Por favor No somos Spiderman Te llamas este auditore No Peter Parker Por favor, eh Por favor Avanza Lo tengo por aquí Por la izquierda Baja Si puedes Venga Que lo tenemos aquí al lado ya Venga Que lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Habrá que subir ¿No? Es un palomar Por aquí mismo Mira los palomar Qué bonito Qué bonito Qué precioso el palomar Dame una visión Venga Voy a hacer esta Y la otra seguro también Independientemente Del tiempo que dure el episodio Portador de mala noticia Los Borges han enviado Sus interrogadores Si no los encuentran Castigarán al pueblo de Roma Hasta que obtengan respuesta Se golpean con precisión O se te echarán encima No dejes que el enemigo Consiga refuerzos Bueno eso Eso se soluciona Muy fácil Mandando a Tirando la lluvia de flechas Tirando la lluvia de flechas Solucionamos eso De forma Rápida y ligera 0 de 6 Pues No sé si Con la lluvia de flechas Voy a poder matar a los 6 Pero Si no a los 6 A 4 por lo menos Sí La clave es que estén juntos Estén juntitos Están aquí dentro Vale Vamos a ponerle Las bombitas de humo Vale He matado al único Que no había que matar 4 5 Y 6 Listo Hasta luego Chao 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 Vale Bien jugado Vámonos a la última Fácil Es muy fácil esta Bueno Vámonos a la última La última de momento La última de momento Porque a lo mejor después Se amplía Vale Esta estaba cerca 200 pasos 250 Vamos a ver Si podemos llegar rápido Por allá Dale 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 Vamos 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 Que se vayan recargando Los avisos de asesino Ya estoy viendo otra ahí Eh Perdón Ha salido una nueva Pues Sí Sí Ha salido una nueva Vale Bueno Ha salido una nueva Vamos a Vamos a hacerla Bueno Entiendo yo que esto no son Misiones ilimitadas ¿No? En algún momento acabará ¿No? No Voy a pensar que en algún momento Acabará Porque si son ilimitadas Si estoy yo aquí haciendo Hasta terminarlas No voy a terminar nunca No creo que sean ilimitadas Los contratos Sí Los contratos Esos de asesino Sí El mercado de derrama Los mercadores bajo la protección De los Borges Ofrecen favores A costa de sus honrados Congéneres Enseñarles que esa protección De los Borges Es un mito Usa los aprendizos de asesino Para que distraigan al enemigo Bueno Para que distraigan O para que maten al enemigo Eso Que mis asesinos Están preparados para matar Y para matar Muy bien Vamos por aquí Nos colamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Los tenemos Y los tenemos Y los tenemos Voy a necesitar que vengáis aquí Vale Perfecto Muchas gracias Muchas gracias a mis asesinos Claro que sí Lo han hecho perfecto Bombita de humo Le han dado incluso al otro que venía por detrás Que era el que tenía que matar Hostias, jugador, eh No, 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 tremendo Pues ahora sí, nos vamos a esta Que... No sé, a no ser que haya aparecido una nueva En otro punto de Roma, en las afueras Esta sí es la última Vamos por allá De hecho, esta última que ha aparecido Ha sido en el mismo palomar que antes Por eso no me aparecía antes en el mapa Porque hasta que no he hecho la primera No ha aparecido la segunda Y lo mismo podría ocurrir aquí ahora No lo sé Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, eh, tío Vamos a ver A ver si... A ver si nos ponemos... A lo menos tenemos que poner Palomita, palomita, dime tú ¿Qué me traes? ¿Qué me traes luego? Envío de cartas Nuestro amigo se siente presionado Al reducir nuestro cerco Y envía mensajes importantes Usando mercenarios bien armados Osegúrate de que los mensajes Mueren con el correo Matamos a los objetivos En menos de 60 segundos Rápido y furioso Tenemos que ir, vamos Vale, vale, vale Está perdido, está perdido Está perdido, está perdido Está perdido, está perdido Estoy perdido ¿Qué hacéis? Estoy un poco haciendo los gilipollas Venga, me pego una hostia buena No pasa nada Medicina y pa'lante Medicina y pa'lante Quita Creo que era una guanilla de coña El tipo que nos ha perdido ahí Ah, pues sí lo hacemos Tremendo A ver, si la lluvia de flechas A lo mejor no, eh Pero Para algo tengo la lluvia de flechas Joder, para algo he estado Entregando a mis asesinos Para que me ayude en momentos así Vale, pues Hemos terminado Era la última Era la última misión de asesinos No era la última Más misiones En los barracones Vale, pues vámonos a los barracones Eh Veo que hay un túnel ¿Dónde? ¿Arriba? He visto que había un túnel aquí cerca Eh Voy a seguir subiendo Creo que sí, ¿no? Que es aquí Sí, aquí a la izquierda hay un túnel Que nos va a llevar a los barracones Y en los barracones Pues igual nos activan Siete nuevas misiones de contrato No lo sé Vale Dejadme en paz Barracones ¿Qué opinión norte? ¿Dónde es esto? Ah, lugar actual Digo Están todos activados, ¿no? Sí, sí, sí Los tengo ya todos escuiertos Todos reparados Todos reconstruidos Para poder utilizarlos A los barracones Que nos vamos Usar cadáveres Usa cadáveres Para atraer la atención Sur un lugar concreto Muchas veces Vean los cadáveres Y pasan completamente Eremondria asesina Joder, ¿más asesino? Por mí perfecto, ¿eh? Cuanto más asesino Mejor Eh, ¿dónde está? Hola Cuéntame Tus éxitos Desatan la furia del papa Rodrigo ha añadido Nuevos miembros A la curia Para llenar su gobierno De hombres Que quieran plegarse A los deseos de un borgia Maquiavelo los conoce bien Y pronto Yo también Vale Pues sí Hemos venido aquí A que nos activen Más misiones De asesinos Vale Pues Pues está bien Supongo que en algún momento Terminaremos ¿Vale? Supongo que no son ilimitadas Eh Mira, la primera es aquí atrás Tengo una Y si yo no estoy ciego Es la única que veo Lo que pasa que Ah, y los otros dos En el Vaticano Ah Ja, ja Pues esas del Vaticano Sí que las vamos a dejar, ¿eh? Esas del Vaticano Las vamos a dejar Para cuando vayamos al Vaticano Porque creo que en el Vaticano Lo mismo es zona restringida Por los borgia y tal Yo creo que esas las vamos a dejar Hasta que nos metamos en faena De la secuencia esta Que tenemos activa Desde hace varios, varios episodios Y que todavía no he hecho Pero esta de aquí afuera Sí la vamos a hacer Esta vamos a hacer Pero vamos de cabeza De hecho De lo de Rómulo También me queda una Que probablemente es el Vaticano Porque no lo he visto todavía Y de los refugios Refugios y templarios Creo que no queda ninguno O al menos no Yo no he visto ninguno No he recordado haber visto ninguno Vale, sí, sí, sí Está preparada ya Para ser asesino Perfecto Dar la vuelta a las torneas El carisma de César Le ha valido Para conseguir el mejor Pertrecho para sus hombres Usa sus propias armas Contra ellos Matan menos a un bruto Un rastreador Y un guardia de papa Con sus propias armas Eso de matarlo Con sus propias armas Amigo mío Me da bien que no Me da bien que no va a ocurrir Pero, oye Gracias por Incitarme con Diferentes objetivos Secundarios En las misiones Pero yo Creo Que no Yo creo que vamos a Mandarlos Probablemente con una lluvia De flechas Si es posible Y Se acabó Lampamento Pretoriano Buah Aquí hay una de estas Que mirar con Con el ojo El ojo este Con la vista de alguien No hay nadie aquí Solo están los objetivos Vale Vamos a abandonar A los asesinos Allí Un par de asesinos Allí Por favor Porque solo hay uno Y que está dando Tantas vueltas No lo sé Y los otros Están Pues no sé Voy a meterme por aquí Y Están aquí arriba Encarregados de ellos Porque todavía No está muerto Aquel Y porque no está muerto Este tampoco Bueno Este todavía Que aguanta un poco Pero en el otro lado Creo que los asesinos Han matado al otro Y se han pirado Sí, sí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que han matado al otro Y se han ido Porque no sé por qué Estaban los dos juntos Aquí no hay nadie Compatiendo Porque si no Tendrían las flechas Se verían Los iconos Venga Venga Máquina Hasta luego Te robo Y me voy Vale Ceremonia asesina Sí Ya sé Ya sé Que hay ceremonia asesina Ya sé Ya sé Eh ¿Qué más? Eh ¿Hay más asesinos? Pues en teoría Bueno Estas las del Vaticano Las del Vaticano Creo que de momento Van a esperar ¿Cómo vamos a ir reconstruidos, tío? 97% esto Esto va en un 93 Esto ya está a 100 Eh Está casi terminado, tío Está casi terminado Pues tendré que ir pasando Por un banco Y tendré que ir mirando Qué más puedo reconstruir Pero me queda poco Aquí me quedan estas dos cosas Aquí sí me quedan Más estructuras De estas grandes Que son las que más cuestan Pero también Tampoco son demasiadas Me queda uno Dos, tres Cuatro Cinco Cinco Me quedan cinco estructuras Aquí abajo Dos aquí arriba Eh Bueno, es cuestión de Jugar un poco yo Y Que me vaya llegando el dinero Es que el dinero me va a llegar De 16.000 en 16.000 Así que Irá llegando Iremos comprando todo Eiremos Terminando este Assassin's Creed La hermandad, chicos Nos vemos en el siguiente episodio Con más Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo seädно? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.